Buenas tardes Buenas tardes Y bueno, os hago este video por estos días, por desgracia, hoy, bueno, no puedo hablar de corazón, no puedo hablar de sus dedos, porque es siempre más de lo mismo. El bar de London volvió a sufrir otro rombo, pero esta vez, como cambiaron el sistema de alarma, los ajos le dieron con la criptinuela y le bloquearon la casa para que no los pudiera detectar a tiempo. Bloquearon la casa del dueño. O sea, ya lo tienen estudiado. Aparte, aparte, el hogar en el bar London, también, bueno, eso ya era típico también aquí en el agar, cuando teníamos la máquina de vending aquí en el agar, también la destrozaban seguido. Y ya en algún momento, ya, que antes aún, hombre, la aguantábamos porque hacía falta, pero ahora, prácticamente, ya, que es absurdo pelear contra los ingres, porque gastas más en la máquina de lo que te das. O sea, o sea, gastas más en los ingres de lo que te das. Y mira, pues, eh, me da pena tenerlos dejados en servicio, pero ellos se lo buscaron. Pues no contento con ellos, ahora vaga, vaga a comprarle la máquina a baños. Primero, primero, se cargaron al baño. Ahora vaga por baños, es la única máquina. Y ya, en el asfalto, en las máquinas, pues ya no sé dónde van a ir. Ya no sé a dónde van a ir. Pero la policía, mira por otro lado. Yo no sé qué pasa. Si lo puede, igual. Ya vimos en el video pasado, en la caja de Andrúbal, como tuvieron que pactar con el abogado de Andrúbal para que le dieran la orden policial, pues la jueza se negaba. O sea, por encima, bueno, pues así es la cosa. Y, pues como podéis ver, al comenzar, al comenzar este video, o bueno, perdón, al finalizar este video, os dejo la noticia en cuestión, para que la podáis ver. Si os la iba a poner al principio del video, por lo mejor os la pongo al final. Y, pues eso es lo que hay. Bueno, os mando un saludo, y más de lo mismo. Dadle un like, dadle un me gusta, y suscribiros al canal, que necesito suscriptores. Que no subimos directos, y vamos a ver si... Peña, suscriptores al canal, cualquier día hago algún directo por ahí, ¿vale? Bueno, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!